Lo habíamos anticipado las chicas del Colegio de Farmacéuticos, estamos en un mes muy muy especial, mes dedicado a las mujeres, específicamente al cáncer de mamas. Romina y Karina, ¿cómo les va chicas? Bienvenida. Hola, todo bien. Bien, bien. Gracias por venir. Bueno, desde el Colegio de Farmacéuticos, ustedes siempre hacen un trabajo importante de asesoramiento y de prevención. Sí, y más que nada este mes para aportar nuestro granito de arena, que se conmemora el mes de la lucha contra el cáncer de mamas, la Organización Mundial de la Salud estipuló el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Es uno de los cánceres que más afecta a las mujeres, sobre todo. El 1% está afectado en los hombres, pero la mayor incidencia se da en mujeres. En mayores de 50 años también tienen mayor prevalencia de padecer ese tipo de cáncer. Sobre todo venimos a aportar el tema de la prevención, lo importante del cuidado de uno, del conocimiento del cuerpo de uno, aprender a poder detectar si hay algún tipo de tumor o de nódulo, hacer la consulta con el especialista, pero no dejarse estar, eso sobre todo. Y esto de tener en cuenta, digo, los estudios que hay que hacerlos. Las mujeres siempre tenemos que estar siempre cuidándonos y estar atentas a cualquier síntoma. Uno de los síntomas puede la mujer no tener síntomas, pero puede llegar a tener muchos, entre ellos, como decía Romina, aparición de nódulos, algún tipo de dureza, cambia en la pigmentación de la piel, puede haber algún tipo de supuración por el pezón, entonces hay que estar siempre atentos. No dejarlo pasar. Jamás. Hacer los controles periódicos, que eso siempre el ginecólogo es el que te va a recomendar, y la forma de cómo hacer los controles. Esto que decíamos siempre que, bueno, como una característica y a veces de las mujeres, no, que tenemos que hacer los chicos, los dejo para el mes que viene, que ahora lo tengo que llevar al dentista, que ahora es la fiestita de fin de año, que ahora se viene, y siempre se va postergando esto del estudio que debemos hacerlo. Bueno, después de determinada edad, una vez por año, pero se nos va pasando. Sí. No dejarlo pasar. Sí, sí. Tener en cuenta también que hay muchos factores de riesgo, que un factor de riesgo es aquella circunstancia o situación que es donde la persona tiene mayores probabilidades de generar o desarrollar esa enfermedad. Entonces, los factores de riesgo para este tipo de cánceres, hay factores que son modificables y otros que no. Los que no son modificables es, por ejemplo, la carga genética, que hay un determinado porcentaje de mujeres que padece cáncer por la carga genética, la carga hereditaria, porque ya tenía algún familiar con ese tipo de patología. Y después los que son modificables, como el sedentarismo, realizar actividades físicas es muy importante, hidratarse bien, no consumir alcohol en exceso. O sea, todo en exceso es malo, obviamente, pero tratar de llevar una vida totalmente equilibrada. Todo lo que uno consume, el cuerpo humano lo tiene que gastar, porque es una maquinaria muy increíble. Entonces, cada célula nace, se reproduce y muere de manera programada. Nuestro organismo está capacitado para eso. Entonces, cuando esas células no cumplen esa función predeterminada, desarrolla una acumulación de células que pueden llevar a tumores y al desarrollo de cáncer. Pero también, como para no asustar, que una vez detectado, cuanto más precozmente se detecte, hay un altísimo porcentaje de cura, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, justamente, para eso venimos, para prevenir. Que las mujeres vayan a los controles médicos, para eso están las salitas, el hospital, las clínicas, que no dejen de hacerse los controles. Y los controles periódicos, ¿sí? Y informar, permanentemente informar, ya desde edad muy chiquita, empezar a informar, ¿sí? A las nenas, qué controles se deben hacer, incentivarlas a que vayan al ginecólogo. Ya de chiquitita es cosa que, permanentemente, durante toda su vida, estén bajo control médico, ¿sí? Eso es fundamental. Sabido es que hay mucha gente que consulta, que va, pero hay otra gente que no va, por miedo, por lo que sea. ¿Qué gran trabajo hacen ustedes también en la farmacia? Muchas veces a nosotros nos dicen en la farmacia, no vamos al médico porque siempre nos encuentran algo. Yo digo, qué mejor herramienta que la prevención, y por lo menos hacer un chequeo anual de todo el organismo, una vez al año, es totalmente fundamental. Y salva vidas, parece que no, pero salva vidas. ¿Cómo se van a convertir ustedes desde la farmacia en referentes en este sentido, no? Sí, nosotros a diario lo vemos. El consejo, el incentivo. Sí, permanente. Aparte de eso, le da también las herramientas al médico para poder agarrar la enfermedad a tiempo, ¿sí? Entonces, es fundamental, la parte informativa es fundamental. Y quién no conoce en su entorno, algún familiar, amigo, madre, abuela que haya padecido. Así que, bueno, llevar conciencia durante todo este mes. Se están haciendo un montón de actividades en este mes en distintos centros de salud, como mamografías gratuitas, análisis. Así que, bueno, no dejarse estar y a participar, que es muy importante. Chica, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Romina y Karina, acompañándonos, como siempre, desde el Colegio de Farmacéuticos de Tandil, en este caso, en el mes de la prevención del cáncer de mamas.